Amén. Los matrimonios importantes, el del hijo de la familia, José Miguel Jiménez Sancho y unos familiares de apellido Agüero y Echeverría. Pero para poder lograr que se efectuaran esos matrimonios acá, se tuvo que pedir permiso al Papa. Así que Doña Micaela le escribió una carta y el Papa le dio permiso de poder celebrar el sagrado sacramento del matrimonio en este lugar. Por eso acá en Cartago, a esta casa se le conoce como el Vaticano. Después de eso, estas aulas o estos espacios fueron destinados para impartir el catecismo, que queda exactamente frente al convento de los franciscanos. Y hay un portón por donde los niños entraban directamente de sus casas o del convento para acá y recibían su primera instrucción en la ley del catolicismo. Esta casa tiene un estilo ecléptico con una gran influencia victoriana y también una mezcla de L'Art Nouveau de Francia e Italia. Me gustaría mucho que fueran y conocieran todos los espacios de esta casa, esta mágica casa que ahora es un centro de cultura y educación para todos los costarricenses. Que Dios los acompañe. ¡Los divinos! ¡Los divinos! Los divinos! Gracias por ver el video.